Y se sale, y se sale, nos persiguen, nos persiguen Y tú, que acabas de aparecer, no te caben, no te caben, las vergüenzas No te caben, tantos huesos, del animal que maté Que eres loba y yo gallina y las gallinas alocadas No se comen, lo advirtieron, las palabras del lobo que devoré Sentir que todo puede ir peor Querer vernos una vez más Buscar la cueva en la que morir Buscar la cueva en la que dormir Sentir que todo se va a acabar Y tú hallada en cualquier lugar Preciosa, ¿dónde quedarás? Dolorosa, ¿dónde quedarás? Se entera que todo se acabó Que nunca se podrá alcanzar Es el hexágono que le come Es el desvase que le aniquila Es el triángulo como Dios Que desde ahí arriba le protege Y hará que nadie le persiga Y así nadie le persigue Y así nadie le persigue A su escondite A su escondite nadie le persigue A su escondite nadie le persigue Y así nadie le persigue ¡Oh! 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 Y así nadie le persigue Hasta hacerme explotar